La preocupación ahorita fuerte es que se nos dejaron rezagados a la gente de Concordia y Villa Unión. El año pasado, el 2019, se solicitó el 17 de diciembre y se autorizó por el Congreso el 23 de diciembre 40 millones de pesos que se distribuyeron en el Norte 10, en el Centro 10 y en Culiacán dejan 10 y a Mazatlán le dan 10, pero quedan pendientes Villa Unión y Concordia. Y nosotros decimos que los 10 millones que quedan en Culiacán no tienen razón de ser porque simple y sencillamente ahí no hay desplazados anteriores. Hay unos de la nueva remesa de desplazados que se vino de los bagres y de… pero nosotros no estamos. Entonces, nosotros, nuestra principal preocupación ahorita es Concordia y Villa Unión, que se nos quedó la gente sin terrenos. El próximo 20 instalaremos un plantón de desplazados. Gracias por ver el video.